Por su parte, Jorge Álvarez Maínez fue al campo de béisbol el obispo en donde rompió en llanto al recordar lo sucedido. Al ser cuestionado sobre por qué no se canceló el mítin de Movimiento Ciudadanos y fueron alertados sobre los fuertes vientos y chubascos, aseguró que será responsable de lo que determinen las autoridades.